¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una panza hasta hoy no dura el vacil si, hasta hoy duran vacilados para entregársela, pero nos quedan 150 mil que eso nos lo hemos dejado muy gozados para un viaje a todos si están ahí asustados, sospechando pero está claro que la lírica que nosotros le metimos, esa que fue aturdiva ahí escucha la música la salsita la salsita la salsita esto ha sido una salsita para que ustedes vean 150 mil nos esperan mira esa pan Katira mi amor te llevo mira dice Katira tu número si va te quedan bonitos esos lentes oíste una foto con esa Katira, tú eres loco dale, espera coño por esto me parece medio sospechoso porque eres loco, tú eres loco eso está seguro vale nosotros no leímos que le iban a avisar eso está seguro vale y el tipo ese nos adelanta no, eso no hay nada tranquilo no, me parece sospechoso tú eres loco te imaginas que este loco nos eche la burra para el monte vamos a ver bien, vamos a estruir bien el panorama no vale, pero si que talcito solo mínimo son tres cadenas perpetuas si nos portamos bien y vaina nos bajan dos no queda uno no, tú vas a estar creyendo en eso o qué no, confía en mí que tú estás claro que estás tratando conmigo yo soy una mentecita en todo eso, tú eras loco tú pensás que no tengo todo eso precisado oye, pero no sé me da mala espina este tipo este tipo como que no está fío vamos allá, vamos allá vamos allá, vale, vamos allá vamos allá hola clavo, alexi mira que pasó parroquia está tembrado o qué? no, pero te notó nervioso oíste? mira aquí está el paquete o qué? tranquilo, tranquilo parroquia que yo lo salgo a ustedes usted lleva su pedazo ahí oye? tranquilo, tranquilo parroquia aquí estamos seguros vamos a darle pues pero parroquia camina normal aquí estamos por los lados no te vamos a asustar no, a tu pedacito ahí para que compres todo por la universidad para que vayan a su chamba allá a su novia quieto, quieto, quieto quieto, quieto chamo, yo no sé nada yo no sé nada carajo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si te dedican a los culpables, son mínimos, no salen en prisión. Doctora, yo soy inocente, yo no hice nada. Acuérdate que eres considerado cómplices porque te agarraron en el intercambio. Sí, doctora, pero si yo colaboré para que agarraran a los culpables. Eso podría ayudarte, pero acuérdate que la extorsión no tiene beneficios procesales, por lo tanto podrías estar privado de libertad en buen tiempo. Que malo es estar, estar en la cárcel, y qué soledad, qué soledad, qué soledad. Si no fueran a venir, no nos fueran agarrados. Y eso te te lo dijeron, ahora estemos enganados. Cuando estábamos tranquilos, pagamos canados, yo me sé. Volvimos a trompezarnos, y ahora con los dos pies. Si no fueran a venir, no nos fueran agarrados. Y eso te te lo dijeron, ahora estemos enganados. Estábamos tomando cura, lo veía todo negrón. Y ahora que tenía unos cuantos anises en el cerebro. Si no fueran a venir, no nos fueran agarrados. Y eso te lo dijeron, ahora estemos enganados. Y eso te lo dijeron, ahora estemos enganados. Si no fueran a venir, si no fueran a venir, no nos fueran agarrados. Y eso te lo dijeron, ahora estemos enganados. Vaya tremenda rumba. Nos vemos en la vida, panita. Boca con la jara. ¿Oíste? 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 Gracias.